Erika Zapata, de Noticias Caracol, dolida culpa de quienes dudan de ella. Lo primero que expresó la reportera del informativo de Caracol Televisión, que es imitada por María Auxilio Vélez, es que respeta a quienes no les gusta su estilo de contar las historias y destacó que eso está bien. Pues a ella no le molesta la diversidad de opiniones. Vea también, por bajita, video, video, Erika Zapata se enredó en transmisión de Noticias Caracol por culpa de su estatura. Adicionalmente, la periodista justificó su comentario y añadió que el 80% de su vida se la ha pasado comillas en universidades, preparándose. También justificó su forma de narrar que, por cierto, hace unos días le significó decenas de elogios, en que ella quiere hacer un periodismo diferente, pensando en la audiencia. Quise apostarle a un periodismo traducido al lenguaje de la gente, puntualizó Erika en su publicación. El post de Twitter de la periodista de Noticias Caracol generó varios comentarios. Entre ellos los de sus colegas Daniel Sanpero Espina y Carla Arcila, que le dedicaron unas palabras en los comentarios de su publicación. Que te resbalen esos mensajes, Erika, eres extraordinaria, auténtica, tienes voz propia y sabes informar. Tu trabajo es invaluable y nos encanta, adelante, le expresó Samper, mientras Arcila le escribió, no te preocupes por lo que piense la gente. Siempre habrá críticos porque sí o porque no, vos en lo tuyo, seguí brillando con esa autenticidad que te caracteriza. Abrazo.